El lateral lo hace rápido Velázquez para el gordo Marcones, el gordo que hace un rodeo, juega para Brasheri, Braguiri que tiene que tocar otra vez para Maxi, Maxi de primera, ¿para quién? Para el Laucha, le salió, le salió, y viene el Laucha, de izquierda a derecha, el Laucha acosta con la pelota, bárbara, ahora para Ale, al encima que se mete el área a pegar, Uruguayo, al encima con la pelota le queda el Laucha, el Laucha ganó, ¡pegállllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Granate, 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 granate cosa y este, con un perechazo que le digo, le pegó todo el barrio de la luz en Sabotea y se tiró batalla, nadie pudo hacer nada con el tiro de Eutaro, el 7 bravo, el Messi de Greu, la bandera, el corazón, el hincha de la luz en la cancha, por ahora, por ahora los dos estrellas, por ahora, por ahora los dos dos títulos en 25, te los digo y te lo canto, en 25, te los cuento yo, en el granado y en cadena, con el Lautaro Acosta, en 25, el Lautaro Acosta dice, ganó su uno, primer cero. Cuando no Lautaro Acosta, el jugador emblema de la luz, el jugador característico, el jugador más campeón de la victoria de la Norte, ahora le va a dar el sexto título con este gol, podría darle el sexto título a la luz con este gol, golazo, golazo de la luz, golazo, la jugada se había ensuciado porque Alejandro Silva no había logrado definir, pero devolución de gentileza, la pelota que le pone el Lautaro Acosta, Alejandro Silva, le devuelve la pelota al Lautaro que termina haciendo un gol hermoso. Y saca a Herrera que tenía un buen partido, bueno, calculo que este golpe tuvo mucho que ver en esa salida, pero tuvo un gran partido, lanzada central y general Braguer y Herrera cumplieron el gol, el gol, el gol, el gol, el gol, el gol, 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 decía el comentarista, el 10 y el 9 son diferentes, el 10 y el 9 juegan otra cosa, la jugada la armó Román, se la dio al Pepe, que no solo hace goles, que no solo pivotea, ahora tenía un censo, para que Nico Pasquini meta la testa, meta la cabecita, meta el paletal izquierdo para que no pueda hacer nada batalla, para que no pueda dar guerra a River, para que el primer campeón del 2017, sea más granate que nunca, Pasquini en 36, nos da la gloria máxima, Pasquini en 36, de otra estrella, Pasquini en 36, dije, que la luz le gana River 2 a 0, la luz, el único campeón, el campeón del fútbol argentino, se queda con la supercuba por ahora, en 36, por Pasquini, la luz 2, River 0. Y a dónde nos metemos el comentario entonces, porque cuando ingresaba Pasquini, una apuesta que salió muy bien por Jorge Almirón, esto de sacar al bicho ahí, decíamos, prenderlo fuego, no, sacarlo cuando tuvo un mal partido, apostar por Nicolás Pasquini, yo decía, es un jugador que tiene características un poco más defensivas que ofensivas, bueno, me meto eso bastante atrás, porque fue a buscar una pelota en soledad en el área, mientras lo tengo al redactor saltando acá de felicidad en la cabina, fue a buscar una pelota, que encontró un centro de José San, José San, como decía el redactor, no sólo pivotea y mete goles, sino que también tiene centros precisos, maradoniano, para la cabeza de Nicolás Pasquini, que pone el 2 a 0, convierte ya un partido en 37 minutos, deja a la luz, ya al borde de otro título Pasquini, poné el champagne en el freezer, poné la fibra, algún vinito, alguna cervecita, porque hoy pesejamos, si hoy cagamos hay caravana, sin rama, vamos rama con el cambio, cambio de la luz, se retira Alejandro Silva, e ingresa con la 17, Rodrigo Ramuspe, el Rodrigo Ramuspe, el manzana para los pibes, en pancha, buen partido también, de Ale Silva, la pelota en el lateral lo hace Maxi Velázquez, y sí, sí, sí señores, y el taco del Pepe, me vuelvo loco, el Pepe para el Lauche y va, y el Lauche viene, y el Lauche va, se mete en el área, lo tomaban, lo tomaban, el Lauche, y es penal, y es penal, penal, penal y penal, 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 penal para la luz, 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 le tumbaron al Lauche, imparable, imparable como una novela de suar, el Lauche acosta con la pelota, que felicidad por Dios, que felicidad Dios mío, penarazo, penarazo sin duda. Penal, no hay ningún lugar a duda con este penal, acosta cuando encara, la verdad, que cuando se propone encarar, para el medio, para afuera, para adentro, para donde quiera, el Lauche acosta, la verdad, que con la pelota en los pies, sabe muchísimo. Taco del Pepe sale otra vez, para que el Lauche haga una corrida, de esas que lo caracterizan a él, cuando engancha para adentro, lo toca, penal clarísimo, Delfino señala el punto desde los 12 pasos, y va él, porque falta el gol de él, falta el sello característico de su 9, de aquel que nosotros, tenemos al jugador más ganador en la historia del club, que es el Lauche acosta, bueno, también está Maxi Velázquez, bueno, también está el jugador más goleador, el más querido, el que moría por actos buenos acá en la luz, lo dejo a ser relator para que lo comente. Esto es como que, viste, te traigan a la mina más linda, ¿entendés? Le va a pegar a la pelota el Batistuta Negro, el rojo de Chocotámico, el Pepe San, el 42, por la gloria eterna, negro, por la gloria eterna, el Pepe, 3, 2, 1, ¡El Pepe! ¡Goooooo! 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 Cerca de 4500, el club atleti con dos, definición Champions, cinco estrellas, no, seis estrellas para el Pepe, definición con cara interna del pie derecho, al pueblo izquierdo que defiende batalla, y el Pepe lo brinda, y el Pepe se abraza, traigan nueve, traigan nueve que al Pepe le sobra, juega pagado, no tiene duda, el Pepe es un fenómeno monstruo, José Sandice, en 43 casi 44, que el primer campeón de 2017 tiene nombre, tiene nombre en esa luz, el equipo de Jorge Añón, el Pepe Sandice, la luz 3, frío el cielo. Definición seis estrellas, como decía Gerardo de Lucas, en la confesión de este tercer gol de la luz, la cancha es un delirio, se viene abajo, la gente de la luz pesejando por su sexto título, definición Champions League, como dijo el presidente Noso, el nada que hacer para batalla, y una gran definición del Pepe Sandice, que lo va a quitar al banco de suplentes, para los que piden un nueve, para los que buscan reemplazo para él. ¡Sí, Ramita, sí! Para los que piden un nueve, para lo que dice que el Pepe Sandice no es suficiente para la delantera de la luz, y New York Face, como se lo festejó el Pepe Sand a los hinchas de River, gol del Pepe Sand, tercer goleador en ese partido, que se suma a la utada contra de la Nicolás Puccini, relator, la luz campeón. La luz campeón, papá, van 44 por el físico, dale, sacá el champán gordo, sacá el champán del físico, porque primer campeón del fútbol argentino, te lo dije, ¿saben cuál es la frase? Somos nosotros los buenos, gallina, nosotros somos los buenos del fútbol argentino, 3 a 0, ganando la Supercopa, la pelota, para quién, para nadie, le rebota uno de River y se va al lateral, y esto es una locura, es una locura, y paren al relator, paren al relator que va a romper la cabina, lateral para el granate, la tiene Marcela, que tiene su mano izquierda, Maxi, está pegando su la baja, no lo tengo a Maxi, no sé quién está haciendo para el campo de juego, esperemos que sí, vaya a ser, Ramas, vaya a ser, vaya a ser dar la vuelta con los jugadores, que mira a la gente, la granate, se cae al piso del Piti Martínez, y el negro Gómez le gana la pelota, porque Román traba y gana, 4 a 5, 3 a los delfino, le quedó al Pepe, y el Pepe a su trague en la mitad de la cancha, mira cómo gritó el Pepe, y al piso va, muy bien Marcón, que pega a Andrade Largo, Andrade Largo, sí, Ramas, muchachos, no hay para el campo, más damas y caballeros empiecen a descorchar, la luz y nada más, muchachos. Hay una frase que a mí me gusta mucho, hay una banda de cumbia que me gusta mucho, y a veces uno dice, quieren bajarlo y no saben cómo hacer, ya no saben cómo bajar a la luz, ya no saben qué hacer con la luz, mañana, la tapa de Ollé, no la tenés que comprarse, esos hinchas de la luz, no tenés que comprar más ese diario, porque quería que gane River y se meten los hinchas de River a la cancha, y esto es hermoso, esto es hermoso, pero toca una frutillita, hermano, que estaría ganando River 3 a 0, tiempo cumplido, el relator gana la luz 3 a 0, goblea y los hinchas de River se meten, vaya uno a saber para qué, como en aquella ocasión donde le pedían más huevos a los jugadores contra Belgrano, ¿qué le estarán pidiendo hoy a sus jugadores los hinchas de River? ¿Alguna camiseta, algún batallecito? Para mí les van a pedir la camiseta de la lucha costa, o le están pidiendo la 10 a Román, la 10 a Román Martínez, va a terminar el partido, se me va a ver ahora el pino porque la luz es campeón y me paro, y me voy a parar porque la luz es campeón, si va a terminar el encuentro, ¿cómo llegamos, Nachito? ¿Cómo estamos llegando, papá? Estamos bárbaros, les quiero decir que se les tapó a la televisión, ese hincha que entró, porque lo pudimos ver, incluso con la bandera, a decirle algo a batalla, no fue en tono agresivo, pero un pif del director. ¿Cómo repetímelo, Nacho, porque no te escuché? Habitualmente no se muestran los hinchas que ingresan a la cancha, pero en este caso se les escapó, evidentemente, a las cámaras, y lo pudieron captar, hablando de la batalla en un tono amistoso, entre comillas, podemos decir. Disfrutemos este campeonato de la lucha. Y entra la policía con sus escudos, los famosos cabezas de tortuga, para el barrio, y la luz va a ser campeón. 47, el Pepe lo toca a Marconi, le dice otra vez, otra más, y vos te querés matar, y vos te querés matar, y sale atrás la combinación, y Maxi tiene la pelota en la izquierda, levanta el brazo del pino, la luz campeón, la luz campeón, damas y caballeros, el conjunto de Jorge Almirón, campeón de la Supercopa Argentina, la sexta estaba a la vuelta, por sexta vez en su historia, el club atlético de la luz, ha logrado, en este caso, la Supercopa Argentina, le lloramos todo en la ucha, la emoción del la ucha costa, la emoción de los jugadores de la noche, que se han llevado, esta final, por 3 a 0, frente a un gran equipo, como es Iberflay, otra vez de la mano de Almirón, otra vez de la mano de Jorge, al que nadie le tenía fe, del que todos jugaban cuando llegó a la luz, y con su estilo, con el fútbol, con ese fútbol que al hincha de la luz lo emociona, ese fútbol que al hincha de la luz, lo hace levantar el pecho, lo hace levantar la que me está diciendo sí, yo soy hincha de la luz, yo soy hincha del equipo más grande del sur, yo soy hincha del equipo que es el sur, entonces, este fútbol del equipo de Almirón, ha logrado cosas impresionantes, ha logrado cosas que nadie ha logrado, y en este caso, la sexta estrella, el sexto torneo en la historia de nuestro querido, nuestro amado Cruz Aráez de esta noche, aquí en La Plata, en esta cancha, donde alguna vez tuvimos varios problemas, porque hoy, sentado en este techo, está el zurdo, que en esta cancha perdió la vida viniendo a ver a su equipo, la vida por los colores, como dicen los muchachos, porque seguramente, Emilio Teber y Carlitos González, también están sentados mirando a la noche, y tantos más que hoy no están acá, y tantos que han luchado, para que la luz sea lo que es hoy, tantos que han luchado, para que el equipo de la noche sea, una institución modelo, el mejor club de Argentina, en el 2017 lo seguimos siendo, arrancó el año, todos dudaban de la luz, todos decían, el equipo del Mirón, no iba a poder reemplazar, ni al paraboso del Mirón, ni a Monetti que no estaba, y mirá que se le fue suyo Benítez, y mirá que no está Moche, y a mí que me importa, si la luz sigue logrando títulos, si la luz sigue jugando los partidos, como los debe jugar, porque hoy, no pudo meter fútbol, porque hoy, no pudo meter, ese fútbol de San Pan, que nos caracteriza, hoy la luz se puso el hombre hoy, hoy la luz jugó una final de hombres, hoy la luz jugó la final como la querida, y la entrega de un premio, ha terminado el mismo servicio, cerrámelos de allá, cerrámelos con algo, cerrámelos con algo, con goles del Lancha, goles del Pajini, goles del PP, es el campeón señores, es el campeón del Supercompa XXXX,